Ya, arrancamos con el furgón más prendido de Chile, solo niños, solo niños se reportan a Whatsapp Carolina y hoy el tío, sí, el tío Russell les tiene una pregunta en este furgón del caído ¿Cuál es la pregunta tío Russell? ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta es... Estaba hablando de la chiquilla No, que chiquilla Niños De la tía ¿Les gusta la lluvia o no les gusta la lluvia? ¿Qué es lo mejor de que está lloviendo? ¿Qué es lo mejor de que está lloviendo? En mi caso me gusta mucho porque podemos comer sopa y pillas, sopa y pillas, sopa y pillas pasadas Hoy hablando de niños chicos, saludos para la Nico Medina que está en el switch de Carolina Gracias por el furgón Nico, muchas gracias Ya, preguntémosle a los niños, vamos con los niños entonces ¿Qué es lo mejor de que está lloviendo? Ya, ¿qué es lo mejor? Lo más bacán, una leche con chocolate Pero caliente, caliente A ver A mí lo que me gusta de la lluvia es el olor a la tierra mojada ¡Oh! Eso tiene un nombre específico ¿En serio? Sí A ver, espera, voy a buscar acá Olor... Sí, tiene el olor Hay un nombre específico que se le da a eso Se llama... Eh... Geosmina Mira ¿Viste, no? Buena Carolina sigue es para ser veros Y a mí me gusta mucho la lluvia porque salta en los charcos de agua Mira, salta en los charcos de agua, es bacán Es bacán mojarse Hola Radio Carolina, lo mejor de la lluvia es que no hace calor Es verdad Ah, mira, aquí manda un amigo ¿Cómo se llama? Petricolor El olor a la tierra mojada Petricolor Petricolor O petricolor, ¿cómo quiera decirle? En San... En San... En San... La lluvia es que nieva la planta Lo mejor, es verdad Es verdad Es verdad Que nos falta agüita A ver Por acá Buenos días, hola Aquí está, hola Hola Radio Carolina Eh... A mí me gusta la lluvia ¿Ya? Porque Podemos comer sopepillas Es cosa rica Y es bueno para el planeta Es bueno para el planeta, es verdad ¿Comer sopepillas es bueno para el planeta? No, es que esté lloviendo No, tío, Carolina Es lo, no la tierra mojada No, no No, usted no es niño Me tengo miedo, hola Lo mejor de la lluvia es... No, amigos Tranquilo Niños y niñas Solo niños Hola, a ver, por acá A ver, hola Hola, por el planeta Hola Radio Carolina A mí me gusta la lluvia Porque me mojo todo el rato Sí, huele, botas Hola Radio Carolina A mí me gusta la lluvia Porque puedo salir con mi pará Puede salir con su paraguas Muy bien Lo que me gusta del planeta Es... Después... Después de que... La lluvia es rica Pero se cortó la luz ¡Claro! Se llama Petricor ¡No! Petricor, Petricor se llama Petricolor Vamos Petricor Petricor Y lo que me gusta de la lluvia Es que se... Se ve la nieve Y me gusta estar calentita en mi casa Sí, es verdad Hola Radio Carolina Lo mejor de la lluvia Es que huele a lluvia Sí Petricor 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 Ahora vamos achicando la palabra Hola Radio Carolina Lo mejor de la lluvia En mi opinión ¿Sí? Es el... Es el... Oh, se cortó A ver, vamos con otra gola La lluvia por los chatos de donos Porque... ¿Ah? No sé, me gustan los chatos de donos Porque son para mojarse La lluvia Y los chatos para... Para salir Ok Ah, pero... Está medio resfriado El último, a ver, el último A ver, el último ¿Quién dijo yo? A ver... Aquí dijeron Hola Lo que más te gusta de la lluvia Es porque... Puedes salir a chapotear En dos los chatos Cuando termine Y eso